Siete jugadores incorporó el equipo de PZ Futsal para la nueva temporada de la Liga Premier que arrancarán de local contra el conjunto de la Aurora Futsal este sábado 18 de marzo. Los que llegaron fueron José Andrés Alvarado Zúñiga, Roberto Vega, Christopher Josué Mora, Kenneth Rosales, Adolfo Josué Jiménez, Leo Picado y Juan José Monge. En la Copa hicimos partidos muy buenos, gracias a Dios el equipo está entendiendo lo que yo quiero. Los nuevos integrantes se están metiendo, que es muy importante, están aportando al equipo. Usted ve que metemos un equipo y no baja, sigue en el mismo league, entonces es muy bueno para este torneo. Los generaleños se proponen superar los resultados del año anterior. La experiencia del primer torneo los hizo más fuertes para el certamen de la Liga Premier. Conforme va pasando el tiempo y los enfrenamientos ellos se van a meter, siento que la motivación está al tope. Estamos deseando ellos también que inicie el torneo y no, a darle duro este año y vamos a tratar de hacer un mejor papel que yo siento que sí se va a hacer. El más experimentado en la planilla es Carlos José Arias Quirós, de 33 años. Es guardameta y nació el 6 de enero de 1984. Y el más joven, Christopher Josué Mora Durán. Tiene 17 años, juega de cierre o ala y nació el 3 de septiembre de 1999. La experiencia que adquirimos este año pasado es muy importante para pensar que el equipo va a hacer un papel mejor este año. El partido inaugural contra Aurora Futsal está pactado para este sábado a las 7 de la noche en el Polideportivo de San Isidro del General. ¡Suscríbete al canal!